Con el objetivo de proteger la integridad y salud mental de los adolescentes, se vienen desarrollando campañas de concientización sobre el sexting en diferentes colegios del distrito. Un mensaje para que los estudiantes tengan en cuenta cuáles son las consecuencias de llevar a cabo este fenómeno. Por el tema de la virtualidad, se han acrecentado los números altos de casos de sexting en las instituciones educativas. En esta ocasión, la institución educativa José Prudencio Padilla-Cas fue el escenario anfitrión en donde estudiantes dieron su opinión frente al tema. No se puede hacer eso, podría ser un delito si no se conocieran y les pidiera fotos cuando se conocen virtualmente. Sería un problema que podría probablemente tener cárcel, también porque tiene su nombre y se llama cyberbullying. Y que las mujeres no le manden fotos a los novios así desnudas, de sus partes íntimas y todo eso, porque eso puede llegar acá sin muchos problemas. Yo creería que esas fotos no se deberían mandar, porque empezando tenemos que respetar nuestro cuerpo. Se espera hacer presencia en los demás colegios de Barranca Bermeja para seguir llevando un mensaje de responsabilidad con el buen uso de las plataformas virtuales y la vida íntima de los jóvenes.